Hola, soy Lenier y quiero mandar un saludo para el canal de la Corporación. Bueno, primero que todo eso fue un gran paso y siempre fue mi meta, siempre fue mi sueño, tratar de sobrepasar ese límite que tenemos nosotros los cubanos, de estar, no es la palabra estancado, pero es de estar ahí solamente en ese nivel y creo que ha sido un gran paso que he dado en mi carrera de que mi música se escuche en muchas partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, sino en Dominicana, en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica y gracias a todos los que han hecho esto posible, a todos mis fanáticos, a todo mi equipo de trabajo, estoy muy contento, siempre fue mi sueño llegar ahí, llegar ahí, verdad. Bueno, La Perla es un barrio en el cual yo me identifico porque yo soy criado en un barrio en Cuba, un barrio algo parecido como La Perla y llegar ahí otra vez es como sentirme en donde nací, sentirme entre mi gente, ahí los boricuos me quieren mucho y la verdad, que la sangre boricua es como las cubanas, como los cubanos, de verdad, La Perla es como mi casa. Bueno, ahora sale mi nuevo disco que se llama Blanco y Negro, así que vayan a escuchar mi nuevo disco Blanco y Negro, sale a finales de febrero, así que este disco tiene features internacionales, muchos artistas grandes que me dieron la oportunidad de ser parte de este disco, verdad, y escuchen nueva música Leniel, nuevos proyectos, vienen cosas grandes, bastante enfoque, así que ya tú sabes. Bueno, hay una cosa que es muy importante que yo siempre digo, que a la persona no lo cambia el dinero, no lo cambia la fama, la persona que cambia es porque siempre fue mala, siempre no fue buena persona, y yo creo que soy el mismo, soy la misma persona, todo el mundo me quiere porque no debo de ser quien soy, donde quiera que llegue, donde quiera que llegaré, pueda seguir siendo el mismo de ayer, que caminaba sin zapatos en los barrios, en los casarillos, así que aquí está Leniel para siempre y estamos arriba.